Escúchame en salsa que está buena pa' gozada Escúchame en salsa que está buena pa' gozada Así le gusta a mi queche de Cali Así lo ve en Venezuela la migra Es que la rumba está buena La rumba está buena Escúchame en salsa que está buena pa' gozada Es que mi salsa es sabrosa y tiene sabor Así lo bailan en Nueva York Escúchame en salsa que está buena pa' gozada Esto viene del monte, viene de la ciudad Tiene un poquito de todo el mundo para gozar y bailar Escúchame en salsa que está buena pa' gozada Anoche fue que comenzó Y estas son las santas son las que la rumba no paró Bomba no paró Mira, poco suenan mis metales Te cambié en salsa que está buena pa' gozada Te cambié los sentimientos Para gozada, para gozada Y a Willy con su tronco Para gozada No se me puede olvidar El canario y Santa Rosa No se me puede olvidar El canario y Santa Rosa Que no me parece el reloj Que habrá en quien la gente goza Y como vos Para gozada, para gozada Y ahora quiero saludar A todos los DJs A la Nara y a la Nira De Europa Ay, y del Caribe también Mira Directamente a Italia Cubana, para gozada Suena la trompeta, muchachos Mira que linda mi salsa Para el mundo entero Vamos a bailar, vamos a bailar Que lindo Gracias por ver el video